Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y en el vídeo de hoy, siguiendo con los sistemas de ecuaciones, vamos a ver un problema de nivel avanzado, ¿de acuerdo?, que puede salir en el examen y es complicado porque hay un dato el cual nos puede llevar a confusión, ¿vale? Mirad, lo leemos el enunciado, dice, en una cafetería elaboran el zumo de naranja mezclando dos tipos de naranja, una que vale a 2 euros el kilo y la otra que vale a 3 euros, ¿vale? Por cada 2 kilos de naranja se obtiene un litro, es aquí, este dato es el que nos puede llevar un poquillo al lío, ¿de acuerdo? Dice, si queremos hacer 20 litros de zumo que cueste 4 euros el litro, ¿vale?, ¿qué cantidad de cada tipo de naranja debemos utilizar? Pues mirad, el problema está en que estamos con kilos y litros y debemos hacer la conversión antes de hacer, a la hora de poner los cálculos y poner el sistema de ecuaciones. Vale, para la cantidad no tenemos ningún problema, vamos a llamar X a las de 2 euros y a las de 3 euros, ¿vale? Y vamos a seguir dos direcciones, vamos a seguir la dirección hacia allí y la dirección hacia abajo, ¿por qué? Porque al hacer la mezcla nos van a salir, queremos hacer la mezcla de 20 litros a 4,5 euros el litro, pero claro, aquí serían euros el kilo y son kilos. Pues el problema va a estar en el siguiente, ya sabéis que el total es la cantidad por el precio y lo dejaríamos ahí, ¿de acuerdo? Y ahora viene el paso donde no nos debemos equivocar, mirad, yo sé que voy a mezclar los dos tipos de zumo, ¿vale? Serían los dos kilos de aquí más los tres de ahí, ¿de acuerdo? Y yo pondría igual a 20 porque son los litros que vamos a hacer, pero no es lo único porque tenemos que hacer los litros por lo que vale el litro. Entonces sería, nos quedaría de la siguiente manera, sería 20 por 4,5, ¿de acuerdo? Y aquí es donde tenemos la siguiente cuestión, es decir, si ahora nos fijamos en la cantidad, vemos que tendríamos x más y igual, ¿cuántos litros queremos obtener? 20, pero como sabemos que los kilos son la mitad porque nos dice que dos kilos de naranja es un litro, ya sabemos que lo pondremos así partido de dos. Arreglando el sistema, pues se nos va a quedar de esta forma, se nos quedaría 2x más 3y igual a 90 y aquí se nos quedaría x más y igual a 40 porque el 2 dividiendo pasa multiplicando, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis, hacemos nuestra tabla, ¿de acuerdo? Empezamos primero con los precios, 2 euros el kilo por más 3 euros el kilo para hacer 20 litros a lo que vale cada litro, ¿vale? Hasta aquí no hay problema, el problema está aquí. Si no nos hubiesen dicho la proporción, hubiésemos hecho x más y igual a 20, pero ¿qué ocurre? Que tenemos que hacer x más y igual a 20, que son los litros que vamos a hacer, pero poniéndolo en la proporción que nos dicen que un litro son 2 kilos, por lo tanto, lo ponemos dividiendo para que luego pase multiplicando, ¿de acuerdo? O lo podríamos hacer así, si un litro son 2 kilos, 20 litros, x, y ya sabéis que se multiplica en cruz, sería 20 por 2 que es 40 y pondríamos ya el 40 directamente. Lo podéis hacer de las dos maneras, o poniéndolo así, o haciendo la regla de 3 para luego poner el 40 aquí. Aquí simplemente, con un método de sustitución, pondríamos que x es igual a 40 menos y, y, ponémosla ahí bien, y despejamos arriba. Sería 2 por 40 menos y, más 3y, igual a 90. Por lo tanto, se nos quedaría 80 menos 2y, más 3y, igual a 90. El 80 pasa restando allí, se nos quedaría y igual a 10. Por lo tanto, tenemos del zumo, del cual vale más el kilo, tenemos 10, y del que vale menos, sería 40. Menos 10 nos daría 30, ¿de acuerdo? Y es una cosa razonable, siempre usar el más barato más que el caro. Pues ya sabéis, hacemos nuestro cuadro de datos, cantidad, precio, ya sabéis que el total es la cantidad por el precio, y eso nos da un total de 20 litros a 4,5 el litro. ¿Qué hacemos? Ponemos la cantidad, cantidad, por los litros que nos dan, sin olvidar multiplicarlo al precio que están. Y aquí, o lo hacéis con la regla de 3, o lo expresáis así, tenemos que poner los litros en función de los kilos, pues sería x más y, son 20 litros, que como tenemos que la proporción, que un litro son 2 kilos, pues se convertirían en 40. Una vez hecho eso, aplicamos el sistema de sustitución y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, dejadlo en comentarios o me preguntáis luego en clase, ¿vale? Y ya lo tenemos, ¿por qué? ¡Cállate! Y ya lo tenemos, ¿qué? Quería decir, vamos a ver... Gracias por ver el video